Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un pingüino de papel. Y además, si os gusta el arte y el dibujo, ya podéis seguirme en mi segundo canal, Dibuja con José. Os dejo el enlace abajo en la descripción. Para hacer nuestro pingüino de papel vamos a utilizar una hoja cuadrada, por un lado blanca y por el otro lado negra, que sea de 20 centímetros por 20. La pondremos en forma de rojo, así, con la parte negra hacia arriba. Y doblaremos el extremo de abajo hacia arriba, siguiendo la línea imaginaria recta, más o menos hasta aquí. Y marcamos. Una vez marcado, le damos la vuelta. Y llevaremos la parte de la derecha hacia el medio, teniendo en cuenta la franja que nos ha quedado al medio. Doblaremos para que quede este pico justo en la franja del medio y marcamos. Y después doblaremos esta parte hacia afuera. De esta forma, teniendo en cuenta que quede este pico alineado con el otro, con este. Unimos los picos y marcamos. Así. Con el otro lado haremos lo mismo. Lo llevamos hacia el medio, alineando esta esquina con la parte central y marcamos. Y después, esta parte hacia afuera, marcando el pico con el pico del extremo. Así. Y marcamos. Ahora, el pico de arriba lo bajaremos hacia debajo, más o menos a la altura que hace la línea imaginaria entre cada extremo del pingüino. Es decir, ahí. Así. Fijaros. Le daremos la vuelta y ya simplemente bajaremos el pico que hará el pico del pingüino hacia abajo, más o menos a la altura que nos ha quedado la franja blanca. Es decir, más o menos por aquí. Y ahora, simplemente nos queda dibujarle los ojos. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestro pingüino de papel. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, lo que sea, ponoslo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre. Y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. Chau.